Hola a todos, soy Depestrive y estamos en FK Arena y en el vídeo de hoy vamos a ver el nuevo parchesito 1.65 el cual literalmente lo he visto cuando ha salido, así que muchos decís no, es que Morton Games es mejor, no, es que Volging Games es mejor no, es que mis cojones al viento Games es mucho mejor pero aquí está Depestrive trayéndoos las cositas en el primer minuto, ahí al toque así que vamos a ver el nuevo parchesito, en general ya os aviso de que el parche es mediocre excepto por una cosita que a mí personalmente me gusta bastante y me ha, digamos, dado picorcito en el ojete que ya sabéis que es el mejor picorcito que pueda haber en esta vida dicho esto, esto aparecerá en el servidor beta mañana, así que mañana por la noche pues habrá directito en el canal, ¿vale? ¿en qué canal? pues en este, ¿en cuál va a ser? hijo, espabila, ¿eh? espabila la cosa es que llega nuestro, bueno, el héroe que dijimos en su momento por cierto, obviamente esto aparecerá en el servidor global lunes o martes de la semana que viene pero aparece Walker, The Lone Ranger, es decir, Walker, el, bueno, pues el renegado, ¿no? vamos a llamarlo el renegado porque me sale a mí de los cojones y demás y para los que seáis polla vieja, como yo, y seáis sobre todo de España, no sé si en algún otro sitio se habrá, aparecerá y demás, pero había una serie antigua que se llamaba Walker, Ranger de Texas que estaba protagonizada por nuestro amigo Chuck Norris que, para los que seguiráis siendo bastante jóvenes, hace relativamente poco en internet hoy estamos aquí con los memillos y ese tipo de cosas antiguamente, los primeros memillos que aparecían, ¿no? bueno, antiguamente había uno que era sobre Chuck Norris que era rollo, la muerte, le tiene que pedir permiso a Chuck Norris para matar, etcétera, etcétera Chuck Norris, X, ¿no? buscad los chistes sobre Chuck Norris son memes sobre Chuck Norris y os aparecerá entonces el pavo se llamaba Walker, ¿no? y era pues así un pavo con también sombrero y demás no tengo de momento la imagen si de aquí a que lo suba han filtrado alguna imagen pues la tendréis en la descripción bueno, la descripción la tendréis en la propia miniatura y demás o incluso a lo mejor, no sé, estará en la miniatura si en la miniatura no sale nada, pues es que no está en la foto todavía, ¿vale? dicho esto, bueno, estas tres cositas son lo típico, ¿no? de cuando sale el héroe, las pruebas abundantes y demás en las nuevas ediciones esto de aquí es el viaje de las maravillas esto de aquí es el globo errante no confundir con el balón errante, que es otra cosa y, ¿qué más cositas? esto es para mí lo más importante e interesante de este parche y sobre todo porque, bueno, pues planta un... sienta un precedente, ¿no? y es añadida una nueva torre celestial llamada el... bueno, pues el sanctum celestial, ¿no? los jugadores pueden desbloquearla después de completar la etapa 29-60 obviamente esto mañana en el parche, en el... en el... sí, bueno, tanto en el parche como en el... bueno, en el directo y demás no vamos a ver una mierda seguramente veamos capturas como tal, ¿vale? pero, bueno, a partir del 29-60 es decir, cuando lleguemos al capítulo 30 desbloquearemos la torre celestial pone solo celestial, ¿eh? a mí esto es lo que me sorprende un poco porque yo pensaría, o alguien podría llegar a pensar que es una torre un poco más celepogea, ¿no? pero parece ser que no y también entiendo, a lo que me refiero es que con que sienta un precedente es que entiendo que en un futuro estará la torre de los dimensionales y en un futuro también estará la torre de los hipogios aunque la de los hipogios yo creo que va a ser bastante más ¿no? porque yo en... de normal entiendo que... bueno, pues que la peña va a... es decir, digamos los hipogios son más difíciles de conseguir o la gente no va tanto a por los hipogios como tal pero esto también sienta otro precedente porque los de Elite Games estarán diciendo coño, si acabamos de meter una torre celeste entendemos, o yo al menos lo que entiendo es que va a ser un pelín más fácil o que van a dar más héroes celestiales e hipogios de aquí a un futuro o al menos eso es lo que espero pero bueno reducida la dificultad de ciertas... de ciertas... plantas entre la 900 y la 950 de la torre del rey y además se han metido 50 más es decir, que ahora hay mil plantas en la torre del rey 5, los jugadores ahora pueden llegar a la 570 de las respectivas torres y además la dificultad de entre la 510 y la 540 pues se ha reducido bastante entonces bueno estaría bien que redujeran todas en general para que los demás pudiésemos avanzar un poquito pero bueno 6, los héroes que contratas en la mierda esta de... de... bueno de... 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 para que no se corte es decir, te van a dejar un tiempo para que cuando se acabe el contrato pues puedas renovarlo y no se te quite todo y lo tengas que volver a poner etcétera, etcétera optimizada digamos las... las cosas visuales relacionadas con el rincón de Dolly que es este... como este newspaper ¿no? este periódico que va a ir saliendo pues digamos que cada vez que salga el rincón de Dolly pues va a aparecer en el propio juego pues una ventana ¿no? un pop-up ¡oye el rincón de Dolly! échale un vistazo ¿vale? entonces eso... 8, optimizada la... bueno pues los efectos visuales de... el... el cofre de la fortuna etcétera, etcétera ¿no? tanto la página como la interfaz 9, añadido una nueva animación un efecto de animación en la página de... bueno cuando pruebas al nuevo campeón y demás pues va a salir de una forma distinta todo esto pues un poco de quality of life ¿no? un poco de... bueno limar unas cositas visuales que hay en el juego y demás todo es limar cositas visuales optimizadas las... bueno voy a estornudar de hecho ¡ay! ¡eh! ¡dios mío! optimizados los efectos visuales de... bueno digamos el login de evento de... esto en teoría es el login de que cuando tú te vas del juego y vuelves te meten un login diario entonces entiendo que es este login diario como tal y luego en ajustes de héroes Lordshan solucionado un problema que a veces causaría que la habilidad Windward pues seleccionara a un... a un target incorrecto ¿no? un objetivo incorrecto y luego Zoran optimizado los efectos visuales de las animaciones de Zoran e incrementado su... la resolución del modelo esto es súper interesante que hayan mejorado visualmente a Zoran porque muchas veces no siempre pero ha habido muchas veces que justo en el parche anterior han metido una optimización visual o un... una mejora visual a un héroe y luego ese héroe le ha llegado una skin entonces veremos a ver si mañana o bueno o a lo mejor dentro de dos semanas o a lo mejor dentro de un mes pues a lo mejor vemos que pueda llegar la skin de Zoran esto es una suposición mía no quiere decir que vaya a ocurrir pero bueno veremos si luego ocurre pues mira Piton y Sodev aquí dándolo todo y esto sería prácticamente todo del parche la verdad a mí personalmente con el tema de la torre de celestiales me parece algo bastante bueno porque sobre todo la gente que vamos muy... bueno estamos en el capítulo 35 o la gente que está en el capítulo 31 32 33 34 al final toda esa gente que va que ya lleva un tiempo jugando y ha avanzado bastante realmente esto son recursos gratis realmente quiero decir al final la torre de la luz pues va a ser una torre que bueno pues que al final entiendo que va a ser la misma dificultad que las demás torres entonces entiendo que si tú tienes tu equipo de celestiales más o menos bien pues entonces entiendo que vas a poder llegar a la misma planta más o menos o incluso más como mínimo por encima de la planta en la que estás con los orcos por ejemplo o por ahí más o menos entonces bastante interesante porque son una cantidad de recursos muy buenos y la verdad bastante bastante interesantes y de gratis entonces es interesante verlo también os digo si meten una torre celestial cuando la van a meter porque ya sabéis que lunes es luz martes orcos miércoles naturaleza jueves muertos luego viernes y en viernes sería luz y orcos y luego sábado es naturaleza y muertos y luego el domingo a las 4 entonces no sé si van a ahí meter algo más a lo mejor Lilith Games inventa un nuevo día de la semana no tengo ni idea pero bueno bastante interesante y con muchas ganas porque eso es que realmente la cantidad de recursos que en total si te pusieran por ejemplo imagínate todos los recursos que has ganado en la torre de la luz por ejemplo o en la torre de los muertos si coges todo lo que has recibido ahí es una puta locura vale entonces esto va a ser algo bastante bastante bueno espero que no sea una putada y que no sea una mierda y que ya los 10 primeros combates sean ultra difícil espero que no espero que bueno pues que nos den esos recursos gratis entre comillas así que nada más decidme que os parece el nuevo parche a mí personalmente me parece un parche suavecito sí que es cierto que el anterior parche yo creo que van así no van parche fuerte parche flojo parche fuerte parche flojo así entonces creo que nos tocaba en este parche algo flojito pero en el siguiente tal vez nos den bastante bueno bastantes cositas así que nada más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal!